Música Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Te haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual Música El ritmo de la vida Era tan diferente Cuando estabas tú Y que era diferente Cuando estabas tú Música Por vivir sin ti Subiendo en la espera Música 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 Música